Bueno, pasamos al siguiente punto, que sería la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de ayudas por hermanamientos de cooperación. Da cuenta la señora secretaria. La señora secretaria. Se ha propuesto de acuerdo favorablemente la Comisión Municipal Informativa Políticas Ciudadanas de 17 de enero. Se acuerda, uno, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de las ayudas para hermanamientos de cooperación internacional del Ayuntamiento Burlada. Dos, ordenar la publicación del anuncio indicativo en el boletín por plazo de 30 días en que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones. No obstante, el acuerdo pasará definitivo en caso no se formulen. Tercero, si no se presentan reclamaciones, la modificación se entenderá aprobada. Definitivo, por parte, publicándose tal circunstancia con el texto definitivo en el bon y, por último, producirá efectos jurídicos una vez transcurrido el plazo de 15 días desde su publicación. Bien, para presentar el asunto, en nombre del equipo de gobierno, Joseba, el concejal de grado de servicios sociales, tiene la palabra. A Racha León, como es sabido, la cooperación al desarrollo en Burlada tiene cinco líneas. La primera es el convenio cuatrienal, que este año corresponde a casi 40.000 euros y que está firmado con Medicus Mundi. La segunda son los hermanamientos, que este año han sido 18.000. La tercera sería la línea de emergencia para las ayudas en crisis humanitarias, que serían 13.000 este año. El cuarto sería el convenio trienal con la Federación de Navarra de Municipios y Consejos, que son 6.000 al año. Y la quinta sería la de sensibilización, que son 3.000 al año. En total, durante el año 2017, pues han sido unos 81.000 euros, lo cual supone, dentro de los datos que nos ha dado Intervención, el 0,65% del presupuesto municipal. Hoy lo que se trata es, traemos aquí a pleno la aprobación de las bases que van a regular los hermanamientos, una ordenanza para estos hermanamientos de asociaciones y ONGs que centran su actividad en Burlada y que, a la vez, tienen una contraparte en cualquiera de las partes del mundo donde se hacen intervenciones de cooperación al desarrollo y que, además, pues tienen que estar en consonancia con el plan de cooperación al desarrollo de Navarra. De esta manera, una vez reguladas, cuando se aprueben estos hermanamientos, pues ya serán cuatro de las cinco líneas las que quedarían reguladas con las normativas correspondientes, bien sean la ley de subvenciones, el procedimiento administrativo común o la ley foral de administración local. Y lo que hemos hecho, pues es seguir las indicaciones de los servicios jurídicos de este ayuntamiento y de la intervención económica, y creo que lo hacemos con el tiempo suficiente, al menos este año, para que la convocatoria pueda ponerse en marcha cuanto antes, ¿no? También quiero recordar que durante esta legislatura, pues, todo lo relativo a la cooperación al desarrollo se ha trabajado mucho y de manera participativa en la sección de políticas sociales y lo hemos hecho, pues, en colaboración, en cooperación con los colectivos sociales que allí participan, con quienes mejor conocen la realidad de la cooperación, también con los grupos municipales que estaban dispuestos a colaborar para mejorar esta partida de cooperación al desarrollo. En estas cooperaciones y en este trabajo en común se hicieron unas bases para estos hermanamientos, se hicieron también unos criterios de evaluación, por lo tanto, ya se había adelantado un trabajo precisamente con estos colectivos sociales y, además, pues, por otra parte, pues, durante esta legislatura también hemos trabajado, hemos revisado el convenio que tocaba renovar, creo que lo hemos mejorado y lo hemos democratizado, y también, pues, se ha firmado el convenio trienal con la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Y esto, pues, yo creo que es mérito de todos y de todas, en especial de los colectivos sociales, que han sido los que han estado impulsando la necesidad de ir mejorando esta convocatoria. Por nuestra parte, las decisiones políticas, pues, han sido facilitar esa participación, democratizarlo y, además, por supuesto, ir dándole cada vez un peso económico mayor. Y gracias a eso, gracias a todas estas colaboraciones en las que también, pues, quiero recordar a la Jefatura de Servicios Sociales, porque ella ha sido la que le ha dado forma y empaque a todo el trabajo que ha habido que hacer, pues, creo que vamos teniendo unas ayudas de cooperación al desarrollo, pues, más consolidadas, más democráticas y más eficientes. Por lo tanto, pues, bueno, por eso vamos a aprobar hoy esta ordenanza de hermanamientos. Bueno, parto de la base que, claro, en función de lo que existía antes en burlada en esta materia, que era la nada absoluta, pues, obviamente, esto es una mejora evidente, ¿vale? Y eso sí que hay que reconocerlo, que al menos se ha hecho el esfuerzo, por así decirlo, y con todas las comillas que se quieran, de legalizar las prácticas anteriores, que bajo el punto de vista de este grupo político eran un poco, no voy a decir ilegales, pero sí un poco discrecionales, ¿no? Y, de hecho, esta modificación viene a propósito de que, bueno, se era consciente en este ayuntamiento de que las cosas estaban haciendo, pues, no bien del todo en esta materia. Y, de hecho, eso fue uno de los motivos por los que en la anterior legislatura, pues, quien le presentaba en este ayuntamiento izquierda-esquerra dejó de participar en las reuniones de pobreza cero, porque llegó un momento que es que parecía un poco hasta bochornoso como se estaban haciendo las cosas. Y, en ese sentido, pues, reconocer que se ha intentado poner al menos un poco de orden y que eso, obviamente, ya al intentar hacerlo, pues, ya es una mejora con respecto a lo que había anteriormente, ¿no?, en este ayuntamiento. Pero, por otra parte, pues, me asaltan algunas dudas, insisto, reconociendo la mejora que se ha hecho, que tampoco era necesario hacer un gran esfuerzo para hacerla, quiero decir, un gran esfuerzo de que no había que introducir muchas modificaciones, porque estaba clara la línea en la que había que ir. Pero, reconociendo eso, me asaltan algunas dudas, porque me parece muy bien, ¿no?, algunos gestos que se hacen en este ayuntamiento en orientación laica, y yo estoy a favor de los gestos, pues, el no poner luces de Navidad en este ayuntamiento a fechar me parece perfecto, o lo que hemos aprobado hace poco en relación con las inarticulaciones. Entonces, aunque no haya riesgo en burlada, pues, también me parece muy bien, pero, justo, antes que hemos estado hablando de la Iglesia Católica, en burlada el interés principal de la Iglesia Católica reside en la obtención de subvenciones, entre otras cosas, para este tipo de cuestiones. Y, claro, y ahí es donde me ha salto la duda, porque representantes de ONGs y asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica son las personas que han metido mano en la redacción de estas ordenanzas y de estas normativas. Entonces, la duda es que, claro, cuando yo soy juez y parte, pues, no sé hasta qué punto la mejora es completa o sigue habiendo un trecho que recorrer. Porque, además, conociendo el funcionamiento del equipo de gobierno con respecto a los colectivos a los que abre la participación, y el caso que se les hace en función de afinidades, que no tienen nada que ver muchas veces con la labor de esos colectivos, es decir, dependiendo de quién forme parte del colectivo, le hacemos más caso o menos caso, y eso ya después de casi tres años está suficientemente corroborado y comprobado en este ayuntamiento, y si no, en materia de cooperación internacional y servicios sociales, solo habría que mirar los carteles electorales de 2015 y ver las fotos de la gente que había ahí y la gente que participa en los temas de cooperación y ver las identificaciones políticas de cada cual, y entonces encontraríamos, yo creo, una respuesta al caso que se hace a unos y al poco caso que se hace a otros. Entonces, en función de eso, pues, me sigue asaltando la duda de si, aún reconociendo la mejora que se ha hecho, si también es una mejora con todos los avales que se quieran por parte de todos los servicios jurídicos y técnicos de este ayuntamiento, si no es una mejora de parte, no es una mejora introducida por una parte para seguir chupando del bote, que es lo que de verdad le interesa a la Iglesia Católica con respecto a Burlada, porque, claro, si no tiene bienes que matricular y, por supuesto, las luces de Navidad y cosas por el estilo le dan igual, pues, solo le quedan las subvenciones a la cooperación internacional. Entonces, debido a esas dos cuestiones que he planteado, voy a abstenerme. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Con carácter previo, en el punto 9 de las bases, al final se hace referencia a la ley 3092 que está derogada. Entonces, vamos a probar unas bases que hacen referencia a una ley. Está atachado, pero no está redactado correctamente. La ley 3092 duró mucho, desde el 92, pero algunos nos la estudiamos bastante bien, pero se hace referencia a una ley que está derogada. Me he dado cuenta, la verdad, leí la documentación y ahora es cuando me he dado cuenta de eso, que está atachado, pero no se hace referencia a las dos leyes que le sustituyeron. Y luego, nosotros en este asunto votamos a favor como un voto... En estos asuntos tendremos generalmente a votar a favor como un voto un poco salvavidas o un voto de refuerzo, porque creemos que los servicios técnicos con respecto a estos asuntos, también en su momento ya hablaremos de las ayudas de emergencia, tienen ciertas dudas en cuanto a su fundamento, a su origen, a su funcionamiento. Entonces, en este asunto optamos por votar a favor. Además, son unos temas que se inició cuando estábamos en el ayuntamiento y en los que siempre hemos creído en los hermanamientos, aunque haya quien considere que por pertenecer al Partido Socialista, pues apoyar al pueblo saharaui no tengamos derecho a ello. Pero bueno, eso son las pedradas ideológicas de cada uno. Entonces, eso, vamos a votar a favor. Gracias, Sergio. Pues nosotros no podemos votar a favor. No podemos votar a favor porque, no porque... Espera que me puedo dar. Hay cosas que no veo. No porque no apoyemos la labor de las asociaciones, ni la labor de los técnicos, ni la labor de todo el mundo que tiene que ver con esto. Lo que no aprobamos es el procedimiento. Entendemos que lo que hace es entorpecer. Es que no le veo... Yo analizamos la ley de servicios públicos, la ley de subvenciones, y no entendemos por qué se propone esto. Entonces, como no tiene nada que ver con el estilo de ayuntamiento que nosotros queremos, que nosotros buscamos un ayuntamiento que mire al ciudadano, que ponga apoyos, no entendemos en qué apoya esto a los técnicos. Es un trabajo absurdo el que les estamos haciendo hacer. Y luego ya responderé a otras cosas, en la segunda ya responderé a otras cosas, pero no encontramos ningún argumento para poder votar a favor, a pesar de que quede muy claro y que yo creo que es sabido por todos, que apoyamos la labor de la cooperación internacional, y que consideramos que es una responsabilidad de todos. Y, por supuesto, también la labor de los técnicos. Pero consideramos que se va a entorpecer, que vamos a tener una administración pesada, lenta, porque si aún propondríais una ordenanza para todas las ayudas de cooperación al desarrollo, pues no sé. Podríamos intentar encontrarle algo de agilidad, el que cualquier asociación en cualquier momento pueda venir al ayuntamiento y decir necesito una subvención para esto. Pero es que no es el caso. O sea, es entorpecer. Es ir totalmente de cara al ciudadano en contra. O sea, darle la espalda a las asociaciones. Entonces, en este discurso hay mucha demagogia. Les estáis poniendo cada vez más pegas. Entonces, no podemos votar a favor. Gracias, Ana. E. H. Bildu. Bueno, escuchándole a la portavoz de UPN, parece que estamos aquí escuchando a la portavoz de algún grupo de izquierdas. No sé, me alegro de verle tan favorable a criticar los procedimientos burocráticos. Esto es lo que nos hemos encontrado. Este es el funcionamiento de la Administración. Bueno, nosotros no pusimos las leyes, las normativas. Precisamente esas leyes, esas normativas, esas inercias administrativas, son unos de los grandes frenos que tiene el cambio político. Pero no nos las podemos saltar. No podemos ser insumisos a las leyes. Y me alegro que desde la oposición pues opten por esa vía. Si quieren apoyar la labor de la cooperación al desarrollo, pues hombre, votar en contra, es decir, no parece apoyarla mucho. Tú, Ana, sabes que has tenido la oportunidad de participar también en alguno de estos jurados y que todo ha sido abierto, transparente, que lo queremos hacer de manera cooperativa, colaborativa, no solamente este equipo de gobierno, sino también todos los grupos municipales, la ciudadanía y los colectivos sociales. Y eso entendemos que es el camino. Pero nos tendremos que, por lo menos, seguir las orientaciones que nos dicen desde Secretaría y desde Intervención. ¿Podríamos entrar en cómo se gestionaban antes? Pero bueno, ya lo dejaremos para luego, si acaso. ¿No? Venga. Vamos a dejarlo. Quiero decir, antes he agradecido a todos y todas la colaboración para impulsar esto de la cooperación al desarrollo, pues bueno, no nos vamos a dedicar ahora a ver qué hicieron unos y otros antes. ¿Vale? Nosotros queremos mejorarla y queremos reforzarlas y consolidarlas. Si quieren sumar, pues adelante. La puerta está abierta a todo el mundo. Y al portador de Izquierda Unidad, pues bueno, es decir, estamos acostumbrados, no sé si a que me fuera de tiesto o que, pues bueno, se equivoque profundamente. Es decir, a ver, no sé cómo chupa la Iglesia Católica, no sé cómo chupa la Iglesia Católica de las ayudas de cooperación al desarrollo cuando ninguna organización de la Iglesia Católica es beneficiaria de las subvenciones del Ayuntamiento de Burlada. Es decir, pues quizás eso es un desconocimiento o son unos prejuicios. Antes hablaba el portavoz del PSN de otros prejuicios que se tienen con los socialistas en el tema saharaui, pues usted tiene unos prejuicios con el Consejo de Políticas Sociales y usted también ha tenido la puerta abierta para estar allí participando y saber lo que se hace. Obviamente, las organizaciones de la Iglesia Católica no participan en esta convocatoria. Y si quiere, pues le recuerdo que en los últimos hermanamientos las partidas que se distribuyeron en esta partida de hermanamientos pues fueron Anarrás, el pueblo saharaui, la representación del pueblo saharaui se llevó 5.000 euros, Salvador y Catasuna se llevó otros 5.000 y Solidarios con Arúa se llevó el resto, 8.000. Ninguna de ellas es una formación de la Iglesia Católica. En las ayudas de emergencia de este año unas partidas se destinaron al Yemen a través de Intermonosfan y otras han ido a los campos de refugiados en Grecia, concretamente al proyecto Saporeac que distribuye comidas allá en los campos de refugiados y la otra parte que quedaba la otra parte, la otra parte para la crisis de los Rohingya en la frontera con Birmania. No sé, no sé, al Vaticano no ha ido nada. Esa es el resultado de la cooperación. Y la puerta está abierta a todo el mundo, a todo el mundo. Nada más. Gracias, Joseba. Cambiando de burlada, burlada de datos. Sí, si nos remontamos a estas ayudas existían ya. Lo que pasa es que no estaban regladas según la ley. Entonces, les llamaban hermanamientos, ayudas, como queramos llamarlo, pero ya habían esas ayudas y se estaba trabajando con las mismas ONG. Nosotros lo que hemos hecho a través del Consejo de Servicios Sociales es ponerlas de acuerdo a la ley porque teníamos que arreglarlas porque si no, no es lo mismo dar una ayuda a una ONG cuando no estamos bajo la ley que sin ella, ¿no? En cuanto a esto, otra cosa, no podemos cuestionar a los colectivos sociales, sean de la ideología que sean, sean de la religión que sean. Nosotros, desde este equipo de gobierno, hemos tratado siempre de incluir a todos los colectivos sociales, a todos. que hayan colectivos que estén participando dentro de servicios sociales que son representantes de caritas, no da paso para que se cuestione que la elaboración de esta ordenanza pueda tener algún, alguna mala labor o algo oscuro, ¿no? Nosotros siempre desde el equipo de gobierno estamos tratando de trabajar a favor de las ayudas a las personas que realmente las necesitan y creo que lo estamos haciendo muy bien y otra cosa, invitar a los grupos tanto de Izquierda Unida y de UPN que no asisten, sus motivos tendrán al Consejo de Servicios Sociales para que de primera mano se vayan enterando de qué es lo que se está trabajando ahí sería bueno y así dejamos de especular en cómo hacemos las cosas. Por eso, también dejar claro que desde Cambiando Burlada vamos a votar a favor de esta ordenanza. Gracias, Urdes. Izquierda Unida, segunda ronda. Bueno, yo ya lo he dicho en más de una ocasión en algún otro pleno. Pues sí, tengo prejuicios, claro que los tengo, pero bueno, no creo que a lo largo de estos tres años no haya habido un grupo político en este pleno que no haya demostrado determinados prejuicios en diferentes cuestiones de todo tipo que se han venido planteando aquí a lo largo de esta legislatura y uno de los prejuicios que tengo que yo los llamo ideología, pero bueno, uno de los prejuicios que tengo es que yo creo que las instituciones públicas deben tratar de ser lo más laicas posibles, no lo más ateas, sino lo más laicas posibles, ¿vale? Y en ese sentido está claro, al menos por mi parte, con todos mis prejuicios que admito, está claro que en esta materia de servicios sociales tiene una voz preponderante un sector vinculado a una creencia religiosa en concreto. y entonces pues desde ese prejuicio lanzó la crítica lanzó la crítica porque me parece pertinente hacer esa advertencia porque también este equipo de gobierno cuando empezó esta legislatura entró con unos compromisos determinados con respecto a ciertas entidades vinculadas a la iglesia católica en materia de servicios sociales y aún hoy es el día que estamos esperando que esos compromisos que se anticiparon hace ya tres años casi pues se cumplan y no solo no se cumplen sino que en la comisión municipal pertinente pues se alaba la gran labor que realizan pues esos sectores ¿no? en los asuntos públicos que son de las personas que son religiosas y de las que no por eso vuelvo a insistir en la cuestión laica ¿vale? se acusa bueno se me acusa a mí en concreto de no asistir a las reuniones y que tengo la puerta abierta a participar ya sé que la puerta la tengo abierta a participar pero a participar y del mismo modo a perder el tiempo porque está comprobado y no quiero poner ejemplos porque tienen que ver con otros consejos ciudadanos que no están de los que no estamos hablando tengo comprobado que dependiendo de quien vengan las iniciativas pues esas iniciativas se acogen de una manera se acogen de otra se aceptan sin más o se rechazan directamente entonces bueno mientras no haya otra dinámica de funcionamiento desde este equipo de gobierno yo creo que es justificación suficiente el que yo como representante de un grupo político determinado no asista a según qué reuniones por considerar que mi participación en ellas solo es apreciada como para engrosar la lista de asistentes pero solo para eso y para que luego el equipo de gobierno diga más y participan todos bueno están presentes podrían estar presentes todos participar 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 lo que se dice participar ya el porcentaje baja el porcentaje baja entre los que puedan asistir y los que de verdad participan directamente pero bueno como esto es una cosa que ya se habló en su momento no volveré a insistir en ello simplemente decir otra vez para que no solo quede constancia de los aspectos negativos que aún así con todos estos prejuicios me parece un avance lo que se ha hecho y que no voy a votar en contra me voy a abstener gracias gracias partido socialista sino simplemente indicar que nosotros seguiremos en la comisión de servicios sociales en el consejo porque este es uno de los temas que a los miembros de nuestra agrupación les interesa vieron su nacimiento y consideran que se están haciendo las cosas bien e intentaremos eso aportar positivamente en la comisión y en el consejo gracias Sergio UPN Laicano anticlerical más bien digo yo no sé y no voy a entrar más ¿sabes lo que pasa? es que en el fondo en el fondo o sea yo no puedo entender como podéis decir que antes se hacía sin estar regulado con una ley no no es que estaba regulado con una ley es que los convenios es que los hermanamientos yo no he visto el procedimiento concreto pero los convenios es una fórmula jurídica que dentro de la ley de subvenciones está totalmente avalada o sea vamos fuera de la ley decirme que queréis ir más allá para entorpecer más allá para entorpecer no es un tema de la ley porque si fuera la ley harían convenios se harían ordenanzas reguladoras para todo en todas las materias y estamos hablando de los hermanamientos con las asociaciones de cooperación al desarrollo que es que no sé hay otros muchos temas para los cuales elegir una ordenanza y por eso y luego todo lo demás pues no sé hay mucha demagogia porque vamos que me diga no sé desde cuándo UPN no está a favor de los servicios sociales eso no es ser de izquierdas eso lo diréis vosotros eso es un tema vuestro vosotros sois los que decís quién es de izquierdas y quién es de derechas o que hay que pensar para ser de izquierdas y para ser de derechas aquí nos oímos fascistas no eso sí que tampoco porque vamos si hemos sido los que hemos estado gobernando durante los últimos 20 años pues todos los avances que han tenido los servicios sociales están gracias a nosotros y por supuesto gracias a los técnicos eso vamos por supuesto que vaya por delante y no sé nada más vamos a votar en contra no lo entendemos gracias Ana E.H. Bildu bueno en esta sección pues también hubo unos debates en los que se analizaban las propias ayudas de cooperación si de verdad el fondo de estas ayudas de verdad contribuía a paliar en alguna medida desde nuestro granito de arirna de burlada pues las desigualdades que genera el sistema capitalista o si por el contrario pues ayudaba a encrosarlas ¿no? y hay unas profundas críticas hacia este modelo de cooperación que van en la línea de cuestionar que alimentan a los que viven de la pobreza que alimentan grandes estructuras de grandes corporaciones o NGs y todas esas críticas nosotros en esta sección las recogíamos también con estos colectivos que el portavoz de Izquierda Unida pues tanto cuestiona que por cierto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni Médicos Mundi ni Solidarios con Aroa y para eso y recogiendo todas estas estos debates y este cuestionamiento de las ayudas de cooperación hemos tratado que nuestros convenios que nuestras líneas de intervención no caigan en fomentar las desigualdades sino que vayan en la línea de paliarlos ¿no? y para muestra la mesa de valoración tiene una representación de la presidencia de servicios sociales de dos concejalías y luego están dos colectivos sociales además de la jefatura de servicios sociales ¿no? y en esa mesa de valoración pues no ha habido ninguna representación de la Iglesia Católica de este pueblo es cierto hay colectivos de parroquias de caritas parroquiales que participan en la sección pero en estas mesas de valoración de las ayudas de cooperación no han participado y si usted quiere contribuir a darle la vuelta a eso su formación política es muy fácil hacer la crítica y decir bueno ahí van los amigos del equipo de gobierno están todas las formaciones de la Iglesia pues organicen ustedes un socorro rojo lo que sé traigan alguna alternativa pero no pues estas son las formaciones que hay algunas son vinculadas a la Iglesia y otras son laicas obviamente las políticas de este equipo de gobierno pues van a ser siempre las de fomentar intervenciones de carácter laico y en esas estamos cuando hemos entrado aquí hemos recogido algunas intervenciones que daban peso a estas formaciones a estas organizaciones de la Iglesia y que nosotros hemos ido reduciendo a la portavoz de UPN pues bueno yo no no creo haber dicho que UPN no crean los servicios sociales pero si lo medimos en base a los presupuestos que han tenido el gobierno de Navarra o cualquier administración local pues se ve que había otras prioridades antes que los servicios sociales ¿no? de todas maneras no creo yo haberle haberos cuestionado nada de eso y por recordar un poquito es decir pues cuando nosotros llegamos a este ayuntamiento la intervención que había de cooperación al desarrollo pues eran 69.000 euros que eran el 0,45% del presupuesto municipal pues de momento lo tenemos subido en dos puntos ¿no? en 0,2 puntos en 0,65% ¿no? es decir pues vamos caminando pues a ese objetivo que creo que todos y todas seguramente tendremos en mente que no que es el 0,7% ¿no? pues esa es la idea ¿no? ir en esa dirección nada más gracias gracias Joseba perdón cambia la burlada solo para aclarar una cosa nos hemos hemos tenido que hacer esta ordenanza porque ha sido la letrada del ayuntamiento la que nos ha dicho que tenemos que hacer esta ordenanza para poder arreglar bien las cosas y trabajar con equidad no para beneficio de uno o de otro sino tratar a todos por igual nada más bien pasamos a votar votos a favor doce doce votos en contra cuatro abstenciones una 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 se va se va yo aquí hay corporativos que no pues que llevan menos tiempo que otros en el ayuntamiento y me gustaría explicar una cosa para que lo tenga claro toda la corporación con respecto a estos temas de cooperación al desarrollo venga como explicación de voto no 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 es una explicación de voto bueno bien vamos a ver este concejal cuando era alcalde estuvo estuvo personalmente en Madrid en el senado una comisión que se creó unas jornadas explicando el modelo del ayuntamiento de Burlada no no el modelo el modelo del ayuntamiento de Burlada en cuanto a a las como como distribuía las ayudas de cooperación al desarrollo y el acuerdo el acuerdo unánime que se había adoptado a final de legislatura del 2007 al 2011 es decir miento no fue unánime hubo un grupo que votó en contra que fue el Partido Popular pero el resto de grupos que de una forma u otra estamos aquí representados hoy en este pleno adoptaron un acuerdo que es ejemplar es ejemplar pero ejemplar dentro de los cuatro proyectos que se presentaron uno era el del ayuntamiento de Burlada porque explicaba como se había adoptado ese acuerdo estaba buscándolo pero me da error la página web del ayuntamiento de Burlada para porque explicaba la creación de la plataforma pobreza cero en la que estaban los distintos grupos y las distintas entidades que en Burlada por entonces y ahora también trabajaban en estas cuestiones junto con los servicios sociales y marcaba las pautas es decir que es que yo creo que aquí nos enzarzamos en unos debates cada vez que viene un asunto de servicios sociales quizá por excesos verbales de los que intervenimos es que antes no se hacía nada es que de lo que había antes a lo que hay ahora ahora es más democrático ahora es más es que tenemos un marco que regula cómo tenemos que establecer estas ayudas y unos objetivos como bien ha dicho Joseba estamos en un porcentaje y tenemos que ir incrementándolo porque el objetivo es el 0,7 de los presupuestos municipales pero es que está regulado está allí creo que fue el mes de abril del año 2011 yo animo a los corporativos que cojan ese acta y la lean y nos evitaremos muchos oponcios en este pleno me has hecho otra pae pero bueno gracias Juan Carlos vamos a seguir porque esto pues si abrimos va a dar mucho debate vamos a seguir vamos a seguir Gracias.